Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki, 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 Taki. Taki, 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 quiere un besito con lucky, muy flota como Nagasaki. Grandes, los motos de Kawasaki. En la discota Jenny, llegaron los Anonaki, no le pare El booty sobresale de tu traje Nos trajo pantisito pa' que el nene no trabaje